Bueno, y seguimos en Locos por Correr, hablando con gente que no solo corre, ama correr y ama que la demás gente corra. Bueno, ¿alguna vez se te ocurrió pensar cómo sería correr durante 3, 4 horas sin parar? Bueno, durante 6 horas sin parar. ¿Qué te parece si te digo que puedes correr 12 horas sin parar, 24 horas sin parar, 48 horas sin parar? Vos estás loco, eso no puede ser, es imposible. Pero te digo que no solo que es posible, sino que se hace. Nosotros estamos acá acompañados por la organizadora y, bueno, los organizadores de la Ultramaratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, que por quinto año consecutivo se hace en nuestra ciudad. Te repito, ¿eh? Sí, entendiste bien, escuchaste bien. ¿Puedes correr en la Ultramaratón de Buenos Aires 6 horas seguidas, 12 horas seguidas, 24 horas seguidas o 48 horas seguidas? Estamos con Ricardo Umanti, uno de los organizadores y aparte uno de los destacados ultramaratonistas argentinos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, soy corredor ultramaratonista. Hace ya varios años que corro, digamos 8 años. He corrido 24, o sea, debuté en 50 kilómetros, fui pasando progresivamente por las distintas distancias y después incursioné en cosas, en carreras un poco más locas, que es haber corrido 24 horas. Sí, 24 horas sin parar. Sin parar. Sin parar. O sea, son lugares muy chicos, de mil metros, 800 metros. Se corre en pista, Ricardo, ¿no? Hay en pista, que son pistas de 250 metros, 400 metros, y también en ruta, que sería un poquito mayor, que puede llegar hasta los mil metros. Empecemos por el principio, antes de seguir avanzando. ¿A qué se le dice ultramaratón? ¿Cuánto es ultramaratón? ¿Cuándo es ultramaratón? ¿Qué distancias? ¿Qué tiempos? Y demás. Bueno, la ultramaratón es una competencia que supera la mística de la maratón. O sea, 42.195 metros. A eso se lo considera ultramaratón. ¿Todo lo que supere esa distancia? Sí, lo que pasa es que, digamos, para que sea reconocido internacionalmente, tiene que superar 50 kilómetros. Ajá, ok, ahí está. Eso ya es ultramaratón. Eso es ultramaratón. Entonces, ¿se puede correr por distancia o por tiempo también, no? Como es el caso de la ultramaratón de Buenos Aires. Correcto. Tiempo, o sea, por tiempo de... Por horas. Por horas. Bien. 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 6 días. ¿Vos corriste una de 6 días, no? De 6 días, sí. En Hungría fue. El año pasado. El año pasado. Bueno, se puede correr 6 días sin parar. Sí. Entonces, ahora, le vamos a preguntar a Rosa Lacuadra, que está en la organización de la ultramaratón de Buenos Aires. Rosa, bueno, contanos primero, ¿cuándo es, dónde es, qué modalidad va a tener la ultramaratón internacional de Buenos Aires? La ultramaratón internacional, 48 horas, se hace 5 horas, esta va a ser la quinta edición que tenemos. Se va a hacer en el Parque Sarmiento, en la pista que tiene el Parque Sarmiento adentro, y es el 1, 2 y 3 de noviembre. A ver, nosotros tenemos que ver que la ultramaratón, nosotros acá en Latinoamérica la conocemos hace poco. En Europa hay muchísimas más. Cuando empezó a crecer la ultramaratón, hubo un organismo internacional que tuvo que ocuparse de reglamentar todo esto. ¿Qué se llama? La IAU. ¿Significa? Asociación Internacional de Ultramaratón. Asociación Internacional de Ultramaratón. Ahí está. Y entonces ellos reglamentaron cuáles eran las medidas que iban a usarse para ultramaratón. Empezaron con 50 kilómetros como lo mínimo, y después fueron creciendo 100 kilómetros, después siguieron 6 horas, 12 horas, 24, 72, y sigue subiendo. Mirá, si me permitís, una grosera comparación con el fútbol. La IAU vendría a ser como si fuese la FIFA del fútbol. Sí, algo así, porque eso reglamenta todo lo que pasa en el mundo. Lo que es oficial. Oficial. Por eso nosotros estamos regidos bajo su reglamento, que ellos están sobre la IAF. O sea que la ultramaratón Internacional de Buenos Aires es oficial, está regida por la IAU, oficializa. Estamos inscriptos con ellos, por eso ya nos dan un labor. Nuestra carrera en Argentina es la única y en Sudamérica es la única que tiene este labor. En las 48, 24 y 6 horas. ¿Un label qué es? El label lo llamaríamos... ¿Es una acreditación? Sí, es una acreditación especial que te da el organismo porque estás inscripto con ellos. Entonces, todas las carreras que se hacen acá y todas las marcas que reciben los corredores, después pasás a una lista mundial y estás entre todos. ¿Qué fue por la razón por la que empecé esto? O sea, yo hoy acompañaba a él a correr al exterior, siempre Ricardo Luis Umanti estaba en la lista, pero a mí molestaba que fuera el único argentino. Digo, cuando en Argentina tenemos muchísimos muy buenos ultramaratonistas. Y bueno, ahí se me ocurrió la enferma idea de armar una carrera de 48 horas. Vamos a hacer una de verdad en Argentina. Y vamos a ver qué sale. Bueno, ¿qué otra ultramaratón en la Argentina está reconocida por la de esta Cordaz? Sí, los 100 kilómetros que se hizo hace poco en Carlos Casares, y después tenemos otras 24 horas que se hacen en San Pedro, todas siempre una vez al año. Perfecto, son las que están reconocidas a nivel internacional. Oficialmente, oficialmente están y todas las marcas pasan. Por eso encontrás un argentino con un alemán, con un griego, y eso me fascina a mí. Bueno, ahora, para contarnos, porque yo no te puedo creer que alguien pueda correr 12, 24, 48, básicamente a los que nos cuesta correr dos horas seguidas, ¿no? ¿Cómo hace el tipo? ¿Para, come, duerme o corre sin parar? Son las preguntas que me preguntaría a Mistia y yo te las traslado a vos, porque yo también me las pregunté hace poco, ¿no? Una carrera de estas es totalmente atípico de los que has visto. Todo el mundo vio hasta 42 kilómetros, 195. Encarar una carrera de estas, estas 6 horas, también es una carrera rápida, porque es un poquito más de los 42 kilómetros, así que es rápida. Las demás carreras las tenés que tomar como... La gente puede desde dormir, comer, hay un puesto de avitoyamiento muy interesante. Hay comida, ¿qué le pone? ¿Qué come un ultra? Es la única carrera que todo el mundo se ríe, pero tiene desayuno, almuerzo y cena. Y comen muy bien los muchachos, porque me sorprende que algunas veces haber corrido 48 horas y engordes 2 kilos. Entonces viniste a comer. Pero sí, es cierto, o sea, ustedes tienen que entenderlo. ¿Puede parar a dormir, a caminar, a charlar? Puede sentarse para descansar un rato, puede charlar con las demás personas que tiene por ahí cerca, que son otras personas que vienen a asistir o otros corredores. Se arma un campamento, ¿no? Sí, porque nosotros les permitimos armar carpas para que ellos estén ahí durante todo el tiempo, así que pueden acostarse a dormir también. La pasan bien. O sea, la gracia es, por ejemplo, en 48 horas, el que en 48 horas acumule más distancias. Bueno, nosotros tenemos... Yo lo reglamento de esta forma. Están los que vienen a ganar, los que están en el medio, y los que vienen solamente a decir, yo corrí 48 horas. Hice 100 kilómetros, no me importó, pero yo te digo vos, ¿sabés que fui a correr 48 horas y se sienten gigantes? Eso está bueno. El que viene en la última categoría puede acostarse a dormir las dos noches, puede charlar con los amigos, caminar y charlar con otro mientras van en el sentido... Lo que vos nunca tenés que hacer es, tengo un sector cerrado donde se hace la carrera. Si vos estás a las 48 horas ahí, en ese sector cerrado, aunque estés durmiendo, sentado, corriendo, haciendo, corriste 48 horas. No podés salir del circuito. Exactamente. Si vos salís del circuito, se pierde. Bueno, este muchacho que ustedes están viendo acá, este sí que está loco por correr. No sé cuántos argentinos se han inscripido en una ultramaratón de seis días, seis días, corriendo seis días. Seis días solamente dos argentinos, va. Dos. Dos. Dos, ¿no? Uno fue Nicolás Inegalli, que tenía el récord argentino en seis días con 650 kilómetros. ¿650 kilómetros corrió durante seis días? En seis días. ¿En una pista de cuánto? No, no, esta fue en una pista, no, fue en ruta. Ah, en ruta. Mil metros, circuito de mil metros, y ahí, bueno, ¿no? Él había hecho 650 y algo. Hace más de 20, casi 20 años. Y vos... Fue, digamos, él fue un pionero en las carreras de ultramaratón. Ajá. O sea, él tenía el récord en 48 horas, que eran 303 kilómetros. Sí. Yo se lo superé en Berno, República Checa, en el 2009, con 305, digamos. Después, por suerte... Perdón, perdón, pará. 305 kilómetros corriste. Corrí. Sí, en República Checa. En dos días. En Berno, que es un circuito tipo como un shopping, como puede ser esto, digamos, ¿no? Ajá. Y no contento con eso, digamos, dije, bueno, 6 días, medio loco. Y bueno, había que planificar 6 días, que eso es lo más difícil, planificar 6 días, cómo se va a correr 6 días. Bueno, entonces... Están 6 días todos los corredores ahí adentro. Claro, cada uno hace la estrategia, porque esto depende de una estrategia también. Algunos directamente no descansan, caminan. No es la mejor forma porque llegás muy agotado, mucha fatiga. La idea nuestra fue trabajar con Rosa, que es mi señora, es trabajar un poco en el descanso, saber cómo poder descansar, comer, alimentarse bien y poder proseguir. Y así lo fuimos dividiendo... No, si no, no llegaba a los kilómetros que hizo. Claro. Fuimos dividiendo en bloques, digamos, ¿no? De 8 o 10 horas, haciendo más o menos 60 kilómetros por bloque. O sea, toda una estrategia. Toda una estrategia que me permitía descansar, me permitía estar bien, bien, acto para poder seguir corriendo, ¿no? Y Procanamarca y dormir. Yo podía por lo menos descansar 4 horas, pero podía descansar. Con eso se realizó 712 kilómetros, que se adaptó al récord nacional y sudamericano. Ah, tenés el récord sudamericano. Claro, íbamos en pos también, cuando las cosas se iban haciendo, cuando pudimos batir el récord de Nicola Sinigali. En pos del récord sudamericano queda de 703 kilómetros, 704 en manos de un brasilero. Bueno, se logró eso, fue el 703. Le ganamos a un brasilero. Le ganamos a un brasilero. De esa. De tu cara, Brasil. Porque Brasil tiene buenos récords en varias disciplinas. Muy buenos ultramaratonistas, Brasil, y por eso casi siempre tenían todos los récords ellos. Bueno, un día viene un argentino. Ahora, bueno, tiene el de 24 horas, el de 48 horas, y bueno, hay que ver qué pasa con el de las 48 horas. Ahí lo puedo romper. Bueno, entonces, están todos invitados. Son superhéroes en zapatillas, como nos gusta decirle a nosotros. Es gente de verdad, de carne y hueso. No son atletas olímpicos. Es gente que tiene su casa, que tiene que ir a hacer las compras, que trabaja. Trabaja, sí. Vos sos profe, ¿no? Sí, soy ingeniero y a su vez soy profesor de todos los que son materia de ciencia, matemática, física. Todos los números. Pero cada tanto corre mucho. Bueno, reiteramos entonces, mirá, este es el afiche, vamos a mostrarlo, a ver si da bien, si no hay brillo, está todo ok. Bueno, esto va a ser entonces, Rosa, recordamos cuándo, cuánto, cómo. El 1, el 2 y el 3 de noviembre, y se corren 6 horas, 12 horas, 24 horas y 48 horas. ¿Dónde pueden encontrar info de la carrera? Información pueden encontrar, tenemos una página, ahí está, y si no tenemos un mail o mi teléfono. Bueno, a ver, vamos a decir la página, ultra48hs.blogspot.com, ahí pueden encontrarla ahí. Exacto, ahí está toda la información de los horarios que empiezan cada una de la distancia, cuando terminan, los precios, y todo lo que hay. ¿Es un fin de semana en Parque Sarmiento? Es viernes, sábado y domingo en Parque Sarmiento, el primer fin de semana de noviembre. ¿La gente puede ir a ver cómo corren estos locos? La gente, porque hay unas gradas muy hermosas, la gente puede ir a verlo adentro. Lo que no puede es entrar al circuito de los corredores, porque es ese espacio solamente de los corredores. Pero se puede ir a ver. Se puede ir a ver perfectamente. Bueno, entonces, el primer fin de semana de noviembre, quinta edición de la Ultramaratón Internacional de Buenos Aires. Están locos, pero lo peor es que nosotros los apoyamos. Muchísimas gracias, seguimos en Locos por Correr. Gracias, seguimos en Locos por Correr. Gracias por ver el video.